El Cádiz Club de Fútbol sufrió en exceso para superar a un rival de segunda ref en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. La segunda unidad demostró por qué gozan de menos protagonismo que los más habituales en este inicio de la temporada y eliminaron al Club de Fútbol Badalona Futur en la tanda de penaltis tras ser incapaz de imponerse en 120 minutos de juego. Incluso en inferioridad numérica por la expulsión por doble amarilla de Segura en el minuto 108, los locales mantuvieron sus opciones de eliminar a los amarillos con alguna ocasión en los instantes finales de la prórroga. Desde los 11 metros, David Gil detendría un lanzamiento para dar el pase a la siguiente ronda tras el acierto de sus compañeros en los anteriores y otro error en la ejecución previa de un jugador local. No me ha sorprendido felicitar al Badalona Futur por su partido, pero sí que me he un poco rabioso porque nosotros teníamos que haber conseguido un pase de una manera más contundente y con una victoria. Lo que tú me contabas de la tanda de penaltis, la calidad también se tiene que mostrar en la tanda de penaltis. No es una lotería, pero si tú tienes unos lanzadores en teoría más completos y un portero de nuestro nivel, pues al final en teoría tienes más opción de llevártelo y también forma parte del juego. El próximo martes 7 de noviembre, a partir de la 1 del mediodía, el equipo de Sergio González conocerá a su rival en la siguiente eliminatoria copera. El plantel centra su atención en el encuentro liguero que le medirá el lunes a partir de las 9 de la noche al Getafe en el Coliseo. Gracias. 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 Gracias.